¿Cómo se llama ese espíritu? ¿Cómo se llama ese? No, ese, ese Niño Dios Niño Dios, muy bien Aquí tenemos la Santa 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 Ya hay joya Santa Es un joyito lindo Es un joyito lindo Y así como tiene adornado marito la casa Y falta más, miren aquí Tiene todo ese patio No, no, no No, no No, no No, no 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 No